Quiero presentar a Lisi, porque Lisi dentro de su paleta de personajes nuevos tiene un personaje nuevo que es la trapera. Estra, estra, estrapera. Escuchá, un aplauso para la trapera, chicas. Bravo, bravo. Porque cuál es la música de moda, lo que se escucha en todos lados es el trap. El trap. Y la más jovencita del Proma, ¿quién es? Yo. Bueno, la Millenial. La Millenial. La Millenial, la Millenial. Como Paulo Londra. A ver. Como Paulo Londra. Serías Paula. Entonces es como un... Un trap. Un trap. Un trap. ¿Sabes de dónde viene el trap? Trap. Y algunas dicen del rap, pero no están tan seguros para que sepas, no es tan seguro que hayan venido de ahí. Ha surgido también un poco... Tiene un... ¿Quién te pasa letra? ¿Para qué le pasa letra? Hablas así, me gusta. Porque... Hablas neutro para quien tiene en todos. Por ejemplo, tú tienes el rock. Sí. El rock, dice mucho, tiene su batería. Sí. Después tienes el reggaetón. Sí. Y tiene... Bueno, el trap puede tener cualquier instrumento, no es necesario. Es cubano. Es cubano. Parece que está hablando de neutro a Costa Rica. Daisy Fuentes. Escucha. Montaner, parece. ¡Escuchate! ¡Lasqueroso! Me gusta el trap. Está en todos lados, en todas las fiestas. Todos los chicos escuchan trap. Ahora, ¿cuál es el gancho del trap? La diferencia del rap y el trap. ¿Sabes lo que significa trap? ¿Qué significa trap? ¿Vos sabés? No. No, no. El trap viene, el trap se la llama en los lugares donde venden sustancias. Viene de ahí. Mira. El trap nace en los 90 y es como un desprendimiento del hip hop. Claro. Pero es un poco más dark, más oscuro y tiene menos melodías. Es como, termina siendo como una música un poco de protesta, ¿no? Claro. Pero ahora está de moda, en todos lados hay trap. Sí, en todas partes. Sí. A los chicos les encanta el trap. ¿Qué? Esquere. Esquere, dice. ¿Qué significa esquere? Eh, como feliz, como que sí. Bueno, vamos a recibir, chicos, con un aplauso a la trapera. ¡Eh! ¡Trapera! ¡Trapera! ¡Rímate algo, trapera! ¡Rímate algo! Y esto es lo que decía Costa de... A ver, tenés que, tenés que, tenés que, tenés que copiarte algo, tenés que trapear algo. ¡Trapeate algo! No, trapea. En cuidado, no me metas, te voy a dar una piña, niño. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora es dominicana. No. Se escapó de Venezuela, ¿por qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Por América Unida, chicos. ¡Claro, claro! A través del trap. Para mi adolescente. Voy a agarrar, ya no quiero follar contigo. ¡Eh! ¡Follar! Dice, frar follaje. ¿Cuál crees, Bobbe, que es un tipo que conoce mucho la música y el gancho del trap? Misterio para mí todavía, ¿eh? No, no, todavía no logro desentrañarlo. ¡Ah, qué boluda! ¿Qué pasó? Nada. Se había olvidado. Tenía una shooting, no se dio cuenta. Parece que había guión, claro. Había guión. La palabra de moda para los millennials es esquere. Esquere. Sí. Esquere. ¿Qué significa trapera esquere? ¡Ah! Pero digo que empecemos más adelante. A ver. Porque ahí me lo lees. Arriba. El esquere es un modismo, ya tú sabes, utilizado al final de una oración afirmativa para determinar que un acontecimiento presente o futuro es bueno. Esquere. Suele conllevar más de una letra E al final a la hora de escribirse. Proviene de Estados Unidos, ya tú sabes. Popularizado por artistas de trap tales como Lilipump y que tiene su extensión en Sudamérica por artistas de milagénitos. ¿Para qué uso el esquere, entonces? Claro. Hoy nos vamos a la fiesta. Esquere. Ah, ok. Pero, ¿por qué habla en cubano? Esquere. Pero yo había escuchado un tirado como una deformación de Let's Get It. Ah, Let's Get It. Let's Get It. Eso es, baby. Ah, ok. Eso es. A ver, lo explicó Julián Serrano, no es que yo sepa mucho. Sí, sí, sí. Let's Get It. Tenés razón. Bueno, así que estaríamos en modo Esquere ahora. Hoy nos vamos a la fiesta. Let's Get It. Let's Get It. Hoy es Quere. Hoy es Quere. Ay, no me pregúntame, porque no tengo ni idea. Yo lo hago como negocio. Estaba repasando acá un poco el diccionario Millennial, chicos. Sí. Viste que dicen que no es Millennial, son Centennial. Centennial. No, Centennial son los del 2000 y adelante. Y entonces Millennial son tipos de 30 y pico. Claro, Millennial es desde el 84, son Millennial. Pero que los de 30 y pico también tienen un diccionario ahí. Yo pensé que hablaban como nosotros. Claro, bebé. Ah, bebé. Pero aparte, todo lo que ya se habla tanto, ya es que pasó. Nadie habla como nosotros. Ya hay algo nuevo. Algo nuevo. Cuando nos enteramos es que ya fue. Ya pasó, claro. El diccionario Millennial es que le dijeron recién la palabra tubi. ¿Saben qué significa tubi? ¿Cómo tú? ¿Tubi? No, vi tres, tubi cuatro. ¿Tubi, tu vieja? Atrapera lo sabe. Claro. Para referirte a la madre de otro. Ah, mirá. A tu vieja. A tu vieja. Eso, claro, a tu vieja. Pero para. Tuve el corte, pero corte que ya lo hacía mi madre, de mi madre. Qué bueno que está tu tubi. Allá no se iría. Pero a nosotros tubi. La tubi es tu vieja. Claro. ¿Tubi usábamos? Tubi. ¿En el colegio? Ya me acuerdo. ¿Y abeja? Tu vieja en tanga se decía. Y abeja se utiliza cuando alguien es muy molesto. Ay, qué abeja, como qué pesado que eres. Como una mosca. ¿A qué, quién es abeja? ¿Quién es? Y era Costi. Era. Era abeja. Era abeja. Abejorro. Ya tenemos entonces modo esquere, que ya dijimos. Corte, corte qué, tipo qué, como las Z tipo. Bueno, corte que te voy a buscar a tu casa hoy a la noche. Tubi y abeja. Tubi y abeja. Muy bien. Después está aterre. 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 A todo ritmo. Eso lo usamos trapos. A todo ritmo, sí. Perri. Sí, ella lo empezó a usar el Pablito Lescano también. La Aterre, a todo ritmo. Y por más allá de cada palabra que pertenezca o no a una generación determinada, toda la vida hubo modas con las palabras. Estas muchas de ellas. Y hay muchas palabras que estaban de moda antes y ahora que han vuelto. Chapar. Chapar es una. Chapar es una, es cierto. Curtir también. Tranzar. Todo lo que tiene que ver con eso, que después se dejó en un momento. Sí. Porque los chicos dicen. ¿Saben qué palabra no volvió? Que sigue siendo un clásico, pero es un viejazo, es copado. O copante. O copante. O copante. Copante. O copante. Esa no volvió. Buena onda también. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, tipo, no sé, 12 años, se hablaba, en vez de me robó, me afanó, me chafó. Me re chafó. Ah, eso no. Me re chafó. Sí. ¿Chafó? Chafó de mexicano, mexicano. Chafó era como chorió. Sí. Claro, me re chafó. En el barrio de ustedes era eso. Sí. La verdad. No, porque nosotros nunca los escuché yo. No, pero el chafaste, sí. Sí, sí, me chafaste. Chafó, estás bien chafo. Expresiones de todos los tiempos. ¿Es un flash? Es un flash. La cresta de la ola. Es un quemo. ¡Ay, es un quemo! Es un quemo. Ahora se dice abeja y antes se decía re denso, re denso. ¡Ay, re denso! Un pesado. Alto Gede. ¡Ay, qué plomazo! ¡Qué Gede, qué Gede! Alto oveja, te mamarrachi. Abeja, digo. Oveja. Oveja. ¿Qué expresión usan cuando vos eras joven bebé? Tírame las agujas. Ponele. ¡Uy, sí! Copado creo que todavía se me escapa. ¡Qué copante! Pero copado zafa, pero copante no. No, copante creo que no lo dije nunca. Copado. O cuando ibas a bailar bebé preguntás, ¿me permite usar esta pieza o no? ¿Cabeceaba? ¿Qué hacía? Cabeceaba. ¿Cornudo? ¿Cornudo de toda la vida? Eso es. Eso no cambia. ¿Lo guampeó? Lo guampeó también. No sé, acá. Puso las guampas. En Córdoba gorreado. Algunos dicen. El gorreado. Sí, el gorreado. Gorreado. Pero es cierto que hay palabras que han pasado de moda y palabras que siguen estando. Y palabras que antes o en su momento han sido palabras muy a la moda. Pata de lana. El pata de lana. El pata de lana es el que le me... Casi es cornudo. ¿Eso sigue igual o no? ¿Llegue? Claro, porque para que no se lo sintiera llegar. Se sacaba los zapatos. Por eso es pata de lana. Ah, pata de lana. Parece bien el lunfardo seguramente. Bueno, sigamos repasando este diccionario milenial. Dijimos es quere, corte, tubi, abeja, malfla. Mmm. ¿Qué es? ¿Qué es malfla? Para decir algo que es mala suerte. Claro. Uy, no seas malfla. Sí, me robaron tal cosa, no seas malfla. Ñeri, Ñeri. A los amigos. Claro, sí. Es por compañero. Entendés? Acá estoy con Miñeri y el Sancho, ¿entendés? Así. Bardear es la misma de toda la vida. Vamos Miñeri que vamos a hacer un programa o no. Claro. Bardear es insultar. Insultar. Es lo mismo, no bardés. Es de quilombo. Sí. ¿Zarpado? Sí, pero el zarpado de ahora es para otra cosa. El zarpado para mí que está puesto de algo. Ah, porque antes era como... Antes el zarpado era el que se iba de mambo. Claro. Sí. Pero depende de lo que podemos hacer para decir que este... O si está zarpado en lindas es para decir que está pasada de... Está zarpado en lindas. Es pasada de... Pasada de, claro. Pero generalmente acá ahora se usa más el zarpado para algo más trash. Ay, quiero hacer un programa para los millennials. Es que eso es muy de público. A ver, sigamos tocando trape, Guille. Yo sé bien cómo tú eres, pero no entiendo tu poder. Acá seguimos escuchando con Miñeri. ¿Qué? Acá seguimos escuchando con todos Miñeri. A ver, vamos a hacer el... A todo trapo. A todo trapo. A TR. No, a todo trapo. A todo trapa. A todo trapo. A todo trapo. A todo trapo. Bienvenidos a todo trapo. ¡Hola, niños! A todo trapo. Es que la cruzaba. A todo trapo. ¿Y de qué se trata el programa? Y... No sé mucho. No sé contestar. Nada. Es lo que va surgiendo. Lo que va surgiendo como en los millennials. Todos los pibes tirando palabras. Para una tarde. Pero el chico no habla mucho hoy, así que no. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esta canción que está sonando ahora? Esa es la pregunta que le haría aquí en el Duki. Ah, claro. No sé lo que pasa. No sé. ¡Gracias!